Sí, realmente muy interesante, digo, todas las consultas. Esperemos haber aclarado algunas de las dudas y que eso los ayude a tomar la mejor decisión para el departamento. Una herramienta muy importante, el Fideicomiso, para lograr o poder lograr que las intendencias puedan hacer obras. Sí, realmente es un instrumento que han utilizado muchas intendencias justamente para poder realizar o adelantar obras que tienen previstos para años futuros y que a través de esta herramienta las puedan desarrollar ahora. En este caso se habla de 25 millones, una preocupación de los ediles, alguno de los ediles era el hecho de cuánto se termina pagando. Sí, esa es una preocupación muy grande. Esperemos que con los comentarios que hicimos se hayan quedado más tranquilos. Entonces, obviamente cuando se hace un adelanto de dinero siempre hay un costo financiero y hay un costo de administración. Pero eso lo tenemos que también evaluar con respecto al costo, digamos, de no tener las obras hoy o el año próximo y sí tenerlas dentro de 10 años, como explicamos en la exposición. O sea, el hecho de lo que se genera acá es adelantar obras que de otra forma no se podrían realizar. Hablando de la economía común de la casa de cualquier persona, ¿es como separar una parte del sueldo para hacerse una reforma en la casa? Sí, puede ser. Para hacerse el baño. Exacto, exacto. Es adelantar que de otra forma tiene que todos los meses ahorrar y bueno, quizás esa refacción la puede hacer dentro de dos o tres años. ¿Qué es lo que permite este instrumento? Es hacerla hoy y ya empezar a disfrutarla desde hoy y no esperar tres años para disfrutarlo. ¿Cuántas intendencias más o menos en el país utilizan este mecanismo? Yo no las conté, pero seguramente más de 10, más del 50% de las intendencias lo han usado. ¿Por qué no es endeudarse? Porque lo que está haciendo es adelantando un flujo de dinero que va a entrar a la intendencia. ¿Por qué eso sirve? Y porque es una garantía que le permite dar certezas al que va a dar ese dinero de cobrarlo.